¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡High five! Hay un lugar, un lugar donde podemos ir Una tierra mágica Vamos juntos hacia allí Sueño, sueño y hasta realidad Si lo crees ya verás Que tu vida cambiará Abracadabra, abracadabra ¡Tres, dos, uno! Esto es magia A tu sueño realidad La magia en ti estará Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás Un castillo en las nubes Y caballos que volando suben La magia está en el aire y tú la puedes ver Tú, pintas y fundo en el cielo Que el крveckivo tenga vuelo Abracadabra, abracadabra ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! Haz tus sueños realidad La magia en ti estará Siempre hay un poco de magia en cada uno La magia está en ti Pude ser así Abracadabra, abracadabra Tres, dos, uno, esto es magia Haz tu sueño realidad La magia en ti estará Abracadabra, abracadabra Hola, soy Caro Hola, soy Nile Hola, soy Stefi Hola, soy Donnie Hola, soy Javi ¡Ya comienza High Five Fiesta! Hola, estoy haciendo estos sombreros mágicos para mis amigas hechiceras Hoy tenemos un desfile de hechiceros maravillosos ¡Hechiceras, vengan! ¡Y bonito sombrero hechicero, Javi! Muchísimas gracias Hice otros muy especiales para ustedes Para la hechicera Stefi Un sombrero con forma de corazón ¡Me encanta! Para la hechicera Mille Un sombrero con formas de espiral ¡Me encanta, Javi! Podría ser magia sideral Con mi nuevo sombrero de espiral Un momento Creo que son sombreros un poco pequeños Para hechiceros tan grandiosos como nosotros Bueno, puede ser, pero no importa porque ya comienza el desfile A ver ¡Vamos, hechiceras! Y... ¿No saben qué? Yo sí creo que esos sombreros están un poco pequeños Digo, porque nosotros somos unos hechiceros maravillosos Y necesitamos unos sombreros más grandes Voy a utilizar mi magia, ¿sí? ¡Ay, sí! Para Baram, Baram A continuación, estos sombreros se agrandarán ¡Ups! Estos sombreros sí que son grandes ¡Son sombreros extra grandes! Primero eran muy pequeños Y ahora son muy grandes Esto no va a servir para nuestro desfile de hechiceros maravillosos Debemos vernos maravillosos ¡Ya sé! Voy a usar mi magia otra vez, ¿sí? Ok, sí Para Baram, Baram A continuación, estos sombreros el tamaño perfecto tendrán ¡Esto sí es magia! ¡Comemos asombrosos con hechiceros maravillosos! ¡Oigan! ¡Que ayer a el desfile a sus lugares hechiceras! ¡Ay, sí! ¡Y que comience el gran desfile de hechiceros maravillosos! Magos del mundo, presten atención Presten atención Nuestros trucos nos sorprenderán Nos sorprenderán Chispas, estrellas, hechizos sin igual Algo nunca visto, magia de verdad Magos del mundo, presten atención Presten atención ¡Echiceros del mundo! Esta varita es enorme Estoy probando varitas mágicas Y estoy buscando la mejor para agitar y hacer los mejores trucos Pruebo las varitas A ver si funcionan bien De un lado al otro sin parar La magia hay que probar Esta varita es muy pesada Y muy larga Intentemos con otra A ver esta Esta varita es muy ligera Y tiene una forma muy extraña Bueno Intentemos con otra varita mágica Aquí hay una Pruebo las varitas A ver si funcionan bien De un lado al otro sin parar La magia hay que probar Esta varita funciona excelente Adiós ¡Qué estrella tan hermosa, Fina! ¿La has hecho tú? Es una estrella de mar Como la que vi en la playa Pero la estrella de mar que vi en la playa No tenía brillantina ¡Ya se la pegué! ¡Se ve fantástica! Ahora la ves Y ahora no la ves Aquí tienes Estoy practicando magia ¡Guau! ¡Qué gran truco me hiciste, Steffi! Me hiciste pensar en una estrella fugaz en el cielo Brillando por un instante en la noche Imagínate si hubiese estrellas de mar en el cielo Y de diferentes colores ¡Sí! Un cielo repleto de destellantes estrellas de mar ¡Sería estupendo! Si pido un deseo, una estrella de mar Ese deseo se cumplirá Si pido un deseo, una estrella fugaz Podré pedirle una estrella de mar Estrellas de mar brillar en este cielo Estrellas de mar que cumplirán deseos Estrellas de mar en esta noche especial Estrellas de mar harás mis sueños realidad Adoro navegar en este barco volador Mira al cielo todas las estrellas de mar fina ¡Guau! Y son de diferentes colores ¡Mira esa verde! ¡Mira esa ropa! ¡Guau! ¡Un pez luna! ¡Allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Yo nunca fui a visto un pez luna en mi vida! ¡Yo tampoco! ¡Un pez sol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Un pez no te oro! ¡Y viene a toda velocidad! ¡Y más que nadar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Increíble! Fina ¿Qué tal si atrapamos una estrella fugaz? ¡Ah! ¿Y así? ¿Podríamos pedir un deseo? ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Allá! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Esefi! ¿Y qué deseo vas a pedir? Bueno Veamos Ya está ¡Qué asombroso! ¡Qué estrellas de mar tan hermosas! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Espera! Tengo algo aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué linda! Es tu propia estrella de mar con destellos dorados ¡Ay! ¡Fina! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Ay! La maga Mille está lista para hacer la más asombrosa magia con... ¡Globos! ¡Globos! Voy a hacer algo nunca visto Equilibrio sobre la cabeza con un globo Aquí vamos Uno Dos Y... ¡Ay! ¡Aww! ¡No funcionó! Tal vez el globo es muy liviano Si le pusiera algo más pesado dentro podría ser mi truco de equilibrio ¿Qué fue eso? ¡Eso podría ser lo que necesito! Colocamos el embudo de esta forma Volcamos el agua Soplamos Lo atamos ¡Y ya! ¡El gran truco de magia de Mille! ¡Tarán! ¡Oh, no! Falló otra vez ¿Con qué más podré hacer un truco? ¡Chup, chup! ¡Magia con globos! ¡Mi globo explotó! ¡Oh, cielos! No era la clase de truco que tenía en mente Tendré que limpiar el agua No hay problema Tengo mucho más globos por aquí Y ¡A inflarlo! ¡Chup, chup! ¡Repara! ¡Listo! No tanto aire para que no se reviente otra vez ¡Hacemos un nudo! ¡Uh! ¡Miren! Puedo hacer el globo flotar por todas partes Y miren esto El globo que explotó ha sido reparado ¡Esto es mágico! El globo tiene cinta de papel ¿Cómo habrá llegado aquí? La cinta es fuerte y resistente Y... ¡Tiene arena en su interior! Creo que estoy lista para hacer un gran truco de magia ¡Atención! ¡Atención! ¡La maga está aquí! ¡Truco daré! ¡Lo sorprenderé! ¡Atención! ¡Atención! ¡La maga está aquí! ¡Tarán! ¡El asombroso truco del globo equilibrista! ¡Yup, yup, magia! ¡Wiii! Me encantan los días de sol porque puedo salir a patinar por el parque Por eso hoy voy a estrenar mi skate ¿No es lindo? Lo primero que debes hacer para patinar en skate es no perder el equilibrio empujar con un pie y una vez que tienes velocidad te deslizas los dos pies en la tabla Y andando sobre ruedas me voy a Hi-Fi Fiesta ¡Nos vemos pronto! Ya estoy listo para el truco de magia que vamos a hacer Javi y yo en la fiesta de esta noche Sí, y yo voy a necesitar toda la ayuda posible Aquí en esta caja tenemos varios instrumentos que pueden hacer sonidos mágicos Como este llamador de vientos Esto le dará un toque reluciente al truco Sí, ese es el sonido perfecto para mi primer acto de magia El truco de los sombreros Tenemos tres sombreros y una pelota Voy a esconder la pelota en uno de los sombreros y luego voy a mover los sombreros así y con un poco de magia ¡Chan con chan! ¿Dónde está la pelota, Donnie? Aquí ¿Aquí? No, ahí no está La pelota está aquí Esto sí es magia Ahora unos sonidos de campanillas para el final del truco Eso fue grandioso, Javi ¿Cuál es tu siguiente truco? Bueno, mi siguiente truco es el del pañuelo que desaparece Una flautita Un sonido misterioso para el truco del pañuelo que desaparece como un viento que sopla por un túnel oscuro y secreto ¡Excelente, Donnie! ¡Buen sonido de misterio para mi pañuelo! Lo ves, no lo ves lo ves, no lo ves y... ¿Dónde está? En este ¿No? ¡Tampoco está en este! ¡Fabuloso truco, Javi! Pero, ¿dónde está? ¡Increíble! ¡Salud! Muchísimas gracias Pero todavía me queda mi último súper truco Bueno, si tienes un súper truco vamos a necesitar un súper sonido Algo como... ¡Tatá! ¡Excelente! Porque mi último truco es el mejor de todos Es el de desaparecer a Javi ¡Ja, ja, ja! Habrá cadabra musical La magia del ritmo Aquí encontrarás Hocus pocus vamos a tocar La magia de la música es especial La magia de la música es especial ¿Javi? Esto es asombroso Realmente ha desaparecido ¡Javi! ¡Javi! Esto es magia pura Debo ir a buscarlo ¡Javi! ¡Javi! La música de Donnie es magia pura Miren cómo desaparezco Ahora me ven Ahora no ¿Quieren saber cómo hice ese truco? Sube los brazos Tírate Ahora hacia abajo Escóndete Es el truco Hazlo conmigo Desaparecer Es muy sencillo Un truco divertido Este sombrero mágico es bajo y ancho Me pregunto si aquí podré desaparecer Ahora me ven Ahora no ¡Adiós! ¡Bye! Cuando llega tu cumpleaños es un momento muy especial ¿Verdad? Una vez la pequeña Steffi pasó el cumpleaños más mágico y encantador de su vida ¡Chispita! ¿Chispita estás ahí? ¡Por aquí Steffi! ¡Ay Chispita! ¡Qué lindo encontrarte! Hoy es un día muy especial ¡Es mi cumpleaños! ¡Lo sé! Y tengo una sorpresa para ti ¡Tierra encantada! ¡Allá vamos! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños Steffi! ¡Muchas gracias! Un día especial para disfrutar y para compartir El día llegó para transformar tus sueños en realidad En la Tierra de las Hadas estaban esperando muy ansiosos a la pequeña Steffi Tenían preparado un día muy especial Por ser tu cumpleaños ¡Te haremos hada por un día! ¡No puedo creerlo! Y es muy importante que las hadas tengan varitas mágicas Así que hice un especial solamente para ti ¡Ay! ¡Es hermosa, Gus! ¡Ten cuidado, Steffi! ¡No me vayas a convertir en un sapo! Una hada también necesita un traje fantástico ¡Y yo creo que tengo uno justo para ti, Steffi! ¡Es hermoso, Chispito! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto para Steffi! ¡El hada del arco iris! ¡Sí, Steffi! Yo me esforcé mucho para hacer tu regalo de cumpleaños Incluso tuve que tomar oro del final del arco iris para terminarlo ¡Mira, Steffi! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y cuando la pequeña Steffi creyó que su felicidad estaba completa aún faltaba lo mejor ¡O nada! ¡También tiene que poder volar! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Tengo mis propias alas! ¡Ay! ¿Y ahora que tienes tus alas? ¡Vamos a volar, Steffi! ¡Estoy volando! ¡Funciona! Bueno, podré llegar hasta el final del arco iris ¡Claro que sí, Steffi! ¡Oh, no, Steffi! No doy tantas vueltas porque me mareo ¡No lo haré! ¡Ay, amigos! ¡Esto es increíble! Volaron y volaron toda la tarde y finalmente aterrizaron dentro del círculo mágico encantado ¡Oh! ¡Es Goldie! ¡La libélula mágica! ¡Vino a traer dulces encantados de cumpleaños! ¡Adiós, Goldie! ¡Ay! ¡Está demasiado maravilloso! ¡Muchas gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños, Steffi! Un día especial para disfrutar y para compartir El día llegó para transformar tus sueños en realidad Hoy fue un día mágico así como todos los cumpleaños y hablando de magia yo también quiero celebrar con mis amigos con una mágica canción ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡Sí! Hay un lugar un lugar donde podemos ir una tierra mágica vamos juntos hacia allí sueño, sueño y hasta realidad si no crees ya verás que tu vida cambiará ¡Abracadabra! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño realidad! ¡La magia en ti estará! Ven aquí, ven aquí junto a mí verás un castillo en las nubes y caballos que volando suben La magia está en el aire y tú la puedes ver y tu círculo en el cielo que tu existo tenga vuelo ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño realidad! ¡La magia en ti estará! Siempre hay un poco de magia en cada uno La magia está en ti ¡Pude serlo así! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño realidad! ¡La magia en ti estará! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra!